Pero en medio de todo el conflicto, nuestros amigos de los tucanes de Tijuana nos cuentan el aprendizaje que debemos sacar de esto que está viviendo Pablo. Los tucanes de Tijuana reaccionan ante la situación que afronta el actor Pablo Lyle por agredir a un hombre de la tercera edad y que falleció. Es una noticia lamentable, creo que ningún motivo te debe llevar a atacar a alguien. Los proyectos ni ganados son buenos. Los problemas ni ganados son buenos, lo más conveniente es portarse bien donde quiera que estés y si ves un problema, alejarse del problema, retirarte, porque como dijo Ana Guevara, también corriendo se gana. El cantante afirma que esto debe de servir de ejemplo para evitar consecuencias por no saber controlar el temperamento. Yo creo que es importante manejar la ira, yo creo que como le digo, los problemas ni ganados son buenos, es que esperemos que todos tengamos ese don de poder manejar la ira y de poder calmarse en un momento difícil. Para En Vivo, Carlos García. Ay, amiga, es que decirlo es bien fácil, pero cuando uno es víctima de una situación injusta, se enchila. Claro, y le dan a uno pues ganas de ir y aventársela a los golpes, pero pues pensemos aquí, ok, nosotros todo el mundo está pensando mucho en Pablo, en la figura pública, en que es la persona que pues nos ha enamorado a través de sus personajes o lo que tú quieras y porque la gente pues siente que lo conoce porque lo conoces por la televisión. Pero también pensemos que está una familia de luto. Por supuesto, y el señor pues ya mayor, la familia Hernández. Que ha dejado pues hijos, que tiene Beto a saber si nietos o este, entonces pues tiene una familia que ha sufrido una pérdida por un arrancón de esto, de ira. Entonces espero que pues de todo lo malo salga algo bueno y que realmente nosotros ya no la pensemos dos veces antes de hacer cualquier cosa, amigo. Buenas noches.